Mi alma bonita, no olvides que poner límites es un acto de amor propio. Dejar claro lo que no te gusta, lo que te duele, lo que te molesta, lo que sientes, es una hermosa y bonita forma de cuidarte. No, no tienes que soportar todo. La paciencia tiene un límite y la vida está hecha para ser vivida, no soportada. Recuerda, para poder construir relaciones sanas, necesitas tener conversaciones incómodas. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, cuando estableces tus límites, verás que algunas personas se decepcionan e incluso llegan a enfadarse, porque creen tener derecho a sobrepasar y pisotear tus decisiones. Hijo mío, tú tienes derecho a decir no, porque tienes tus propias prioridades y necesidades, como el resto de las personas. Cuando dices no, estás estableciendo tus límites, tus valores, tu tiempo y tu espacio. No tengas miedo de cortar relaciones con familiares. Te han condicionado a creer que la familia debe ser el vínculo espiritual que nadie debería romper. Sin embargo, esto no siempre es cierto. Puede que algunas veces sea necesario, por tu estabilidad mental y emocional, mantener distancia de algunos miembros de la familia en particular, incluso si eso implica separarse de ellos por un tiempo indefinido. Un miembro de la familia posesivo, manipulador, dominante y tóxico puede hacer más daño que un amigo o un conocido. La realidad es que no porque sea tu familia, significa que tienes que permitir que crucen tus límites, te insulten, te violenten de cualquier manera. San Miguel Arcángel se manifiesta con su poderoso rayo azul de justicia y te dice, Mi alma bonita, no tienes que tolerar a quien no te trate con respeto. No importa si es amigo, familia o el amor de tu vida. No importa el tiempo que le conozcas o lo que haya hecho por ti en el pasado. Es válido señalarle a las personas su mal comportamiento. Es válido poner límites, definir quién eres y lo que no estás dispuesto a tolerar. No olvides, poner límites no te hace una mala persona. Una persona debe ser agradecida, pero jamás esclavo de un agradecimiento. Las energías angelicales te traen el consejo del día, un consejo necesario para estos tiempos, dice así. Querido mío, libera a tu hijo de creer que te sacrificaste por él. Dile que todo lo que hiciste fue por amor. Déjalo libre de carga. No eduques a tu hijo como te educaron a ti, porque lo preparas para un mundo que ya no existe. No obligues a tu hijo a seguir tus pasos, porque él nació en un tiempo diferente al tuyo. Rompe con tu pasado y sé su apoyo seguro y respetuoso. Si cuidar de ti mismo significa decepcionar a alguien más, no lo dudes ni un segundo. Arcángel Miguel te trae el decreto del día, dice así. Creo en mi capacidad para superar tiempos difíciles. No me estresaré por cosas que no puedo controlar. Los sentimientos en mí son normales y los aceptos completamente. Soy un ser maravilloso. Soy digno de recibir cosas buenas. Gracias, gracias, gracias. Creo en mi capacidad para superar tiempos difíciles. No me estresaré por cosas que no puedo controlar. Los sentimientos en mí son normales y los aceptos completamente. Soy un ser maravilloso. Soy digno de recibir cosas buenas. Gracias, gracias, gracias. Creo en mi capacidad para superar tiempos difíciles. No me estresaré por cosas que no puedo controlar. Los sentimientos en mí son normales y los aceptos completamente. Soy un ser maravilloso. Soy digno de recibir cosas buenas. Gracias, gracias, gracias. Tus guías espirituales te instan a que practiques desde el corazón la empatía hacia todo y dejes de lado tantos cuestionamientos. Hijo mío, la depresión no tiene edad, los ataques de pánico no son show, la ansiedad no es una exageración, la baja autoestima no es un juego. Ojalá algún día las personas comiencen a entender que la salud mental es tan importante como la física y empiecen a ser más empáticos y respetuosos con todos. Esta poderosa palabra significa que lo que está destinado a suceder siempre encontrará una forma única, mágica y maravillosa de manifestarse. Esta milagrosa palabra llega para devolverte la esperanza. Tu ángel de la guarda te trae el versículo del día. Proverbios, capítulo 11, versículo 17 El hombre bueno se beneficia a sí mismo, pero la persona cruel se perjudica a sí misma. Este poderoso versículo llega para devolverte la fe en el amor, la bondad, la paz, la compasión y la empatía. Mi alma bonita, pon límites a cualquier forma de lobo que esté en tu camino, incluso a los que habitan dentro de ti mismo. Tus guías espirituales te traen consejo para llevarte a la reflexión, dice así. Hijo mío, si supieran que en la infancia se define la salud mental de un adulto. Pensarían dos veces antes de corromper el alma de un niño con palabras y acciones tóxicas. Piensa mucho en estas palabras. Recibe el código sagrado del día, el 718. Este poderoso código es para resolver situaciones laborales de cualquier índole. Repítelo 45 veces seguidas por 21 días seguidos. Actívalo con el amor, la fe, la emoción y la intención correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Tu ángeles guías te animan a que todos los días antes de salir de tu casa, recites esta oración. Dice así. Arcángel San Miguel a mi derecha, Arcángel Gabriel a mi izquierda, Arcángel Rafael a mis espaldas, para que con sus alas me cubran de todo mal, Arcángel Uriel al frente de mí, para abrirme los caminos, y sobre mí, la gloria del universo celestial. Amén. Te amamos mucho. Si has llegado hasta el final de este video, es porque tu hermosa alma de luz necesitaba escuchar para poder recordar. Deseo que el universo, junto con todos los seres de luz benevolentes, te llenen de gracia, amor y sabiduría. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical, mágico y espiritual. Te agradezco tus buenos deseos, tus hermosos comentarios cargados de lindas vibras y todas las veces que compartes para ayudar a más personas a sacar su mejor versión y hacer de este mundo un lugar mejor. Que la bendición de todo lo bueno y bonito del mundo celestial te acompañen siempre. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Música Música Gracias por ver el video.